Hola a todos y todas. Hoy leo el libro Los Watson Van a Birmingham, 1963, por Christopher Paul Curtis, ganador de los premios Newberry y Correa de Scott King. Bien, esos son los premios. Este libro está dedicado a mis padres, el hermano y Leslie Lewis Curtis, que les dieron a sus hijos tanto raíces como alas y nos animaron a elevarnos por los cielos. Y a mi hermana, Sidney Eleanor Curtis, que ha sido insistentemente comprensiva, bondadosa y nunca ha dejado de ser ella misma. En homenaje a Aidy Mae Collins, nacida en april 18, 1949, muerta en septiembre 15, 1963. Denise McNair, nacida en noviembre 17, 1951, muerta en septiembre 15, 1963. Carol Robertson, nacida en april 24, 1949, muerta en septiembre 15, 1963. Cynthia Wesley, nacida en april 30, 1949, muerta en septiembre 15, 1963. Las víctimas de un día en una ciudad. Capítulo primero. Y tú te preguntas por qué nos llaman los extraños Watson. Era uno de esos sábados súper requetefríos. Uno de esos días en que cuando respiras el aliento se queda congelado en el aire como un trozo de humo y cuando caminas luces igualito a un tren soplando grandes nubes de humo blanco. Hacía tanto frío que si eras tan idiota como para salir, tus ojos iban a empezar a pestañear automáticamente ellos solitos como mil veces, probablemente para que el jugo que tienen adentro no se congelara. Hacía tanto frío que si escupías, la saliva se volvía un cubito de hielo antes de llegar al suelo. Había como un millón de grados bajo cero. Incluso dentro de la casa hacía frío. Nos pusimos suéteres y bufandas y tres pares de medias y todavía teníamos frío. El termostato estaba subido al máximo y la caldera hacía un ruido tremendo como si estuviera a punto de estallar, pero aún así parecía que nos hubiéramos mudado a casa de Santa Claus. Toda mi familia estaba sentada muy junta en el sofá debajo de una colcha. Papá dijo que eso iba a generar un poco de calor, pero no tenía que decirnoslo. El frío nos empujaba a estar juntos ahí y a corrucarnos. Mi hermanita Joetta estaba sentada en el medio y lo único que podías verle eran los ojos porque tenía una bufanda enrollada en la cabeza. Yo estaba sentada al lado de ella y en la parte de afuera estaba mi madre. Mi mamá era la única que no había nacido en Flint, así que era la que peor llevaba el frío. También a ella solo se le veían los ojos que le lanzaban miradas hostiles a papá. Siempre lo culpaba por haberla traído desde Alabama a Michigan, un estado al que llamaba una nevera gigante. Papá estaba arrebujado al otro lado de Joey, tratando de mirar hacia cualquier cosa que no fuera mamá. Junto a papá, dejando un espacio entre ellos, estaba Byron, mi hermano mayor. Byron había acabado de cumplir 13 años, así que ya era oficialmente un delincuente juvenil y no le parecía adecuado tocar a alguien o que alguien lo tocara a él, aunque eso significara morirse congelado. Byron había metido la colcha que había entre él y papá entre los cojines del sofá para asegurarse de que no lo fueran a tocar. Papá encendió la televisión para hacernos olvidar el frío, pero lo único que hizo fue meterse en problemas. Había un reportaje especial en el canal 12 que hablaba sobre lo malo que estaba el tiempo y papá gemió cuando el tipo dijo, Si usted piensa que ahora hace frío, aguarde a esta noche. Se espera que el descenso de las temperaturas rompa records en nuestro territorio, pudiendo alcanzar los veintitantos grados bajo cero. De hecho, no veremos nada sobre cero en los próximos cuatro o cinco días. El tipo sonríe al decir esto, pero ninguno de los Watson pensaba que era gracioso. Todos miramos a papá, quien se limitó a mover la cabeza y taparse los ojos con la colcha. Entonces, el tipo de la tele dijo, Aquí hay algo para levantarnos el ánimo y darnos un poco de esperanza para el futuro. La temperatura en Atlanta, Georgia, alcanzará. Papá tosió muy fuerte y saltó del sofá para apagar la tele. Pero todos escuchamos al hombre del tiempo decir, ¡Los setenta y cinco grados! Era como si el tipo hubiera atado a papá a un árbol y hubiera dicho, ¡Preparen! ¡Apunten fuego! ¡Atlanta! exclamó mamá. ¡Eso queda a ciento cincuenta millas de casa! ¡Wilona! dijo papá. Lo sabían, dijo mamá. Tenía que haberle hecho caso a Moses Henderson. ¿A quién? pregunté yo. ¡Ay, no! ¡Esa penosa historia no! exclamó papá. Tienes que dejarme explicarles lo que pasó con él. No hay mucho que explicar, dijo mamá. Es la historia de una joven que eligió mal. Eligió mal. Pero si la vas a contar, cuenta las cosas como sucedieron. Nos apiñamos lo más posible porque sabíamos que papá iba a tratar de que olvidáramos el frío haciéndose el payaso. Joey y yo empezamos a sonreír enseguida y Byron intentó mostrarse indiferente y aburrido. Niños, dijo papá, estuve a punto de no ser su padre. Por poco tienen un payaso de padre, un hombre llamado Jamón Henderson. Daniel Watson, dente ahí. Fuiste tú quien empezó con la tontería esa de Jamón. Antes de eso, todo el mundo lo llamaba por su nombre cristiano, Moses. Y era un chico respetable. No era ningún payaso. Pero el nombre se le quedó, ¿no es cierto? Jamón Henderson. El abuelo y yo le decíamos así porque el chico tenía la cabeza igualita a un hueso de jamón, con más bultos y chichones que un dinosaurio. Así que mientras están aquí sentados mirándome atravesado solo porque hace un poco de frío afuera, pregúntense si prefieran tener un poco de frío o ser conocidos como los jamonetes. Joey y yo nos atacamos de la risa. Byron se rió por lo bajo y mamá se tapó la boca con la mano. Hacía eso siempre que sonreía porque tenía un hueco enorme entre los dientes delanteros. Si mamá pensaba que algo era gracioso, primero la veías tratando de no despegar los labios para no mostrar el hueco. Y luego, si no podía aguantar más, era posible ver el hueco por una milésima de segundo antes de que su mano viniera a cubrirlo y al fin se partía de la risa. Las risas solo lograron que papá se animara a seguir payaseando. Cuando vio que toda la familia le celebraba la gracia, empezó a coger impulso. Sí, dijo parándose frente al televisor, jamón Henderson le propuso matrimonio a la madre de ustedes por la misma época en que yo lo hice, pero además jugó sucio. Le contó una sarta de mentira sobre mí y cuando vio que ella no le creía, le contó un atajo de mentira sobre Flint. Papá empezó a hablar al estilo sureño, imitando al tal jamón. Wilona, yo he ido a hablar sobre el clima, ha ya arriba en el norte en Flint, Michiguaín. Yo he ido que hace más frío que dentro de una nevera. He visto una película sobre eso, creo que estaba hecha en Flint. Se llamaba Nanook del Norte. Sí, señor, creo seguro que se hizo en Flint. Sí, señor, Flint, Michiguaín. La gente allá vive en esas cosas llamadas iglúes. De acuerdo a lo que vi en la película, es de casi todos en Flint son chinos. Creo seguro que no vi una persona de color en toda la película. Tú eres una chica de la Bama. La Bama, no creo que vas a ser muy feliz en ningún iglú. No tenga nada contra ellos, pero no creo que vas a ser muy feliz en un montón de chinos. No creo que te va a gustar la comida. La única cosa que esos chinos comieron en toda la película eran ballenas y focas. No creo que te va a gustar nada de la carne de ballena. No sabe ni un poquito a pollo. No sabe nada con el puerco. Daniel Watson, dijo mamá, quitándose la mano de la boca. Eres un mentiroso. Lo único cierto que dijiste es que vivir en Flint es como vivir en un iglú. Tenía que haberle hecho caso a Moses. Es posible que estos niños hubieran nacido con la cabeza llena de bultos, pero al menos habrían tenido una cabeza llena de bultos calientita. Tú sabes que Birmingham es un buen lugar y no solo por el clima. La vida va más despacio. La gente es más amistosa. Ajá, interrumpió papá. Allá abajo todos son comiquísimos. Dime, ¿en qué parte del centro estaba el baño solo para gente de color? Daniel, tú sabes lo que quiero decir. Las cosas no son perfectas, pero la gente es más honesta acerca de lo que siente. Dijo mamá, apartando su mirada hostil de papá y dirigiéndola a Byron. Y la gente allí sí sabe respetar a sus padres. Byron puso los ojos en blanco. Como si no le importara, lo único que hizo fue meter la colcha todavía más entre los cojines del sofá. A papá no le gustó el rumbo que tomaba la conversación, así que llamó al dueño de la casa por centésima vez. El teléfono todavía sonaba ocupado. Esa víbora rastrera ha descojado el teléfono. Bueno, va a ser demasiado frío esta noche y no podemos quedarnos aquí. Voy a llamar a Sidney. Le acaban de instalar una caldera nueva y tal vez podamos pasar la noche allá. La tía Sidney era un poco odiosa, pero su casa siempre estaba caliente, de modo que cruzamos los dedos para que estuviera en casa. Todos, hasta Byron, gritamos de alegría cuando papá se comunicó con tía Sidney y éste le dijo que fuéramos para allá rápido antes de que nos morriamos congelados. Papá salió para intentar encender el Brown Bomber. Así le decíamos a nuestro auto. Era un Plymouth de 1948, de un color marrón, opaco y muy grande. Byron decía que era color plasta. El tío Bud se lo había dado a papá cuando ya el carro tenía 13 años y hace dos años que lo teníamos. Papá y yo lo cuidábamos mucho, pero a veces no quería encender en invierno. Después de cinco minutos regresó jadeando y resoplando y dándose palmadas en el pecho. Bueno, por un rato la situación parecía crítica, pero al fin el Brown Bomber se recuperó. Todos gritamos de alegría, pero casi enseguida Byron y yo dejamos de gritar y arrugamos la frente. Por la manera en que papá nos sonría, sabíamos lo que venía a continuación. Papá se sacó dos raspadores de hielo del bolsillo y dijo, Bueno chicos, vayan afuera a quitar esa nieve de los cristales.